Sí, amo todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, todo lo esotérico, lo mágico, todo, lo amo, me encanta Me da un poco de miedo hablar de esto, pero sí, creo que estaba en Candelaria, que se acuerda Mi mamá estaba hablando en una casa hace muchos años por teléfono sobre un tema Y se prendió la impresora y, bueno, empezó a sorrir la impresora, no le habíamos tocado nada Y se imprimió una hoja que decía una parte como en el texto, con una frase de algo de lo que estaba hablando mi mamá por teléfono